A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Disidentes de la FARC atacaron a una patrulla militar en el centro poblado de La Pesquera, en el municipio de Arauquita. Allí murió un soldado profesional y un civil heridos por el enfrentamiento que se presentó. Un soldado profesional muerto y un uniformado y un civil herido fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un grupo al margen de la ley en el departamento de Arauca. Los combates se registraron en el centro poblado de La Pesquera, en el municipio de Arauquita, cuando dos subversivos pretendían al parecer de ubicar un artefacto explosivo para atentar contra los miembros de la Fuerza Pública. A continuación, el comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón. En la vereda La Pesquera, municipio de Arauquita, Arauca, hoy 7 de octubre del 2019, se perpetró un ataque terrorista en contra de civiles que laboraban para la empresa contratista de Ismocol, quienes realizan labores de descontaminación y preservación del medio ambiente. En el hecho resultó muerto un soldado profesional y heridos, un uniformado y un ciudadano. Los heridos fueron evacuados a centros hospitalarios donde se recuperan satisfactoriamente. Los hechos se presentaron mientras tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 1 se encontraba desarrollando operaciones militares orientadas a brindarle seguridad a los trabajadores, así como a ejecutar labores de reconocimiento sobre el trazado del oleucto, cuando fueron atacados por aproximadamente 5 integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructural Décima, quienes portaban armas largas y vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública. El Ejército Nacional lamenta el asesinato del soldado profesional, David Andrés Salazar Núñez, oriundo de Popayán, Cauca, quien llevaba dos años y ocho meses al servicio de la institución. El Ejército Nacional rechaza estos actos terroristas que violan los derechos humanos e infrigen el derecho internacional humanitario en los que indiscriminadamente atentan contra la población civil.